Hola amigos de YouTube, me han estado preguntando cómo conseguir este auto que es el Corvette E-Ray y nada más para tenerlo en nuestro garage en Forza Horizon 5 tenemos que jugar el nuevo Forza Motorsport que acaba de salir solamente tenemos que hacer eso y esperar a que este auto aparezca en nuestro garage yo pensaba que solamente era para los usuarios que habían preordenado o habían comprado la edición premium de los DLCs de este juego pero no es para todos y también tengan presente que no sé si esto se va a alargar es decir que se pueda hacer durante todo el tiempo de vida de estos juegos o solamente sea una acción publicitaria y que se vaya a acabar en un tiempo corto también tengan ahí consideración de que se pueden tardar a la hora de dropearles el auto en Forza Horizon 5 y comentarles que yo hice una partida de Forza Motorsport el 10 de octubre y que justamente ayer que vendría siendo el 11 de octubre se actualizó el Forza Horizon 5 y ya me dieron este auto del Corvette E-Ray y precisamente hice esa partida en directo y la puedes ver en la siguiente tarjeta o la puedes ir a buscar en la descripción yo me despido recuerden que yo soy Egos Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.